Hola a todos, yo soy Anaís, esto es Bake or Die y tal y como veis por el título del vídeo, por la portada y por esta delicia que tengo aquí en mis manos hoy os traigo una receta super express, muy rapidita, fácil de preparar y con menos calorías que la tradicional y no es otra que unas torrijas en freidora de aire, la verdad es que quedan super ricas y es una alternativa pues ya os digo con menos grasa porque evidentemente no llevan la misma cantidad de aceite pero quedan deliciosas así que no me entretengo mucho más y si queréis ver como las he preparado pues ya sabéis, acompáñadme Bienvenidos a esta receta en freidora de aire, vamos a preparar unas torrijas, llevabais desde el año pasado pidiéndome que preparásemos torrijas en la freidora de aire así que ahí vamos, los ingredientes son super sencillos, he comprado pan especial para torrijas, este es del Lidl normalmente lo compraba en el Mercadona pero este año no lo he encontrado así que he cogido este del Lidl ya veis que son unas rebanadas bastante gruesas, vamos a necesitar también huevo, leche que yo voy a utilizarla desnatada sin lactosa canela que la voy a utilizar así molida para no tener que luego ir colando la leche y además así le va a dar muchísimo más sabor y vamos a necesitar aceite de oliva virgen extra en spray, este lo compro en Mercadona y pues bueno, es una manera de hacer las torrijas más ligera, le vamos a poner aceite para que tenga también ese toque de sabor que le da el aceite cuando las freímos pero obviamente como no las vamos a sumergir en aceite pues van a tener menos calorías y ya por último azúcar blanco así que vamos a empezar ya con la receta, vamos a poner en un cazo la leche, le vamos a añadir el azúcar y vamos a ponerle también la canela un toquecito generoso, lo vamos a mezclar y esto nos lo vamos a llevar ahora al fuego entonces a nivel de ingredientes luego necesitaremos también un poquitito, esto es opcional, un poquitito más de azúcar y canela por si queréis rebozar las torrijas cuando las saquemos de la freidora y comentaros que yo estoy haciendo la mitad de ingredientes porque normalmente lo hago con medio litro de leche pero en esta ocasión estoy haciendo la mitad porque aquí en casa solo las comemos Gabrillo y ya estamos por aquí en la cocina así que simplemente he encendido el fuego vamos a calentar la leche hasta que arranque el hervor, en el momento en el que arranque el hervor apagamos el fuego y lo retiraremos y dejaremos que se temple, que pierda un poco el calor vale y una vez veáis que la leche empieza a espumar está a punto de arrancar el hervor, en cuanto que veáis que arranca el hervor apartamos del fuego entonces para que se temple más rápido yo lo que hago es pasarlo ya a un plato que es donde voy a bañar el pan de torrijas y así pues aceleramos este proceso mientras se va enfriando nuestra leche infusionada vamos a ir preparando otras cosas para ir adelantando en un platito tengo aquí azúcar y le voy a poner también un poco de canela lo vamos a mezclar y con este azúcar con canela es con lo que rebozaremos luego las torrijas pensad que como no van a estar empapadas en aceite porque las vamos a hacer en la freidora de aire pues no van a coger tanto azúcar pero bueno un toquecito así que les vamos a dar dejamos esto reservado y por aquí voy a ir batiendo un huevo si luego veo que necesito más pues ya bato más pero voy a empezar con uno creo que le voy a poner dos porque la verdad es que son bastante pequeñitos y tampoco me quiero quedar corta bueno ya tenemos la leche templada no está completamente fría pero ha perdido mucha temperatura con que esté templada es más que suficiente por aquí tenemos el pan que ya veis como es y ahora pues lo que vamos a hacer evidentemente es ir mojando nuestro pan en la leche vamos a dejar que se empape bien lo voy a ir haciendo de dos en dos y los dejo aquí unos minutitos en lo que preparo la freidora de aire y lo que hago es ponerle papel de horno a la freidora de aire para que no se nos vayan los jugos hacia abajo y se queden en el pan así que ahora lo que vamos a hacer es coger una de las rebanadas la vamos a pasar por el huevo que se impregne bien y una vez la tenemos pasada por el huevo la colocamos en la freidora de aire estoy utilizando una freidora de aire pequeña así que aquí las voy a hacer de uno en uno pero podéis utilizar una más grande yo ahora voy a seguir haciendo en la cocina que tengo otra freidora de aire y una vez la tenemos aquí ya en la freidora vamos a ponerle el aceite por encima ya veis que le he puesto un buen chorro metemos y la vamos a programar a 200 grados durante 10 minutos cuando lleve la mitad del tiempo es decir cuando lleve 5 minutos abriremos le daremos la vuelta pondremos un poco más de aceite por la otra cara y acabaremos de cocinar bueno y pasados ya los primeros 5 minutos abrimos y mirad que aspecto tiene esto la verdad es que tiene una pinta buenísima con mucho cuidado para que no se nos rompa sobre todo está crujientita por fuera la verdad es que tiene muy buen aspecto veis aquí ha mantenido todo el jugo porque hemos puesto el papel de horno así que ahora por aquí le ponemos también el aceite de oliva ya veis que no le pongo muchísimo pero sí que me llega a empapar un poco la torrija metemos en la freidora y vamos a dejar los otros 5 minutos restantes para que se haga por el otro lado bueno y terminadas nuestra torrija mirad que pintaza eh tiene muy muy buena pinta ya os digo que por fuera está con una capita crujientita pero sigue estando muy tierna así que ahora lo que vamos a hacer es sacarla y la vamos a rebozar la cogemos con cuidado y la pasamos por nuestro azúcar con canela podéis ayudaros un poco con las manos porque ya os digo como tiene menos aceite pues evidentemente va a ser más difícil que se adhiera pero mirad que buena pinta de torrija voy a dejarla en un plato porque me estoy quemando y ahora pues ya simplemente es cuestión de ir repitiendo los mismos pasos tengo por aquí otra le ponemos el aceitito y a la freidora de aire que se va cuando acabéis con todas pues ya lo tenéis bueno y torrijas listas mirad que pinta lo que os digo por la parte de fuera tienen ese punto crujiente y por la parte de dentro están súper tiernas bueno es que yo creo que lo podéis ver que realmente están muy muy tiernas muy tiernas muy tiernas y bueno y hasta aquí la receta que espero que os guste un montón nosotros normalmente este tipo de torrijas las servimos como postre acompañadas de una bolita de helado la verdad es que quedan súper ricas tengo pendiente de algún día preparar una receta de torrijas que probé en un restaurante de pamplona cuando estábamos haciendo una de las etapas del camino de santiago que madre mía me las sirvieron con unas natillas y estaba espectacular así que a ver si probamos eso un día pero bueno que hasta aquí que lo dicho que espero que las probéis y ya me diréis que os han parecido y si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis que me ayuda un montón si le dais like lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos os recuerdo que me podéis seguir también a través de mi cuenta de instagram que por aquí os la dejo y sin más que acabéis de pasar un muy feliz día un besito y hasta la próxima adiós